Bueno amigos de Copera FIFA, estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo algo bastante chulo, que es una review cortita de Alem Moreno Que sabéis que me tocó el otro día en unos sobres que estuvimos abriendo Precisamente me tocó en un player pick Y que he probado en 4 partiditos, ¿vale? Los 4 partiditos han salido del banquillo en el minuto 1 Porque no tengo forma de darle química Y os voy a contar lo que me ha parecido Si tenéis dudas, si busquéis un lateral de la Santander Si creéis que este jugador os puede dar tal Os puede servir para vuestra plantilla Yo voy a tratar de resolver vuestras dudas, ¿vale? En esta pequeña review que vamos a hacer Me pilláis con la Kalenji, ¿eh? Porque se había andado un ratito Porque ahora con esto de las navidades, los turrones Como veis me estoy poniendo... Bueno, estoy un poco lorza, pero había perdido algo de peso Y, joder, con la navidad uno se esfuerza durante meses para bajar Y la navidad lo recupera todo Porque, claro, empezamos con las cenas y con las leches En fin, vengo de hacer un poco de deporte Y por eso me pilláis con la Kalenji No me entretengo más Insisto Vamos a pasar a la review de Alex Moreno, ¿vale? Lo he probado, repito, en 4 partidos Los 4 minutos han salido desde el minuto 1 Dos de esos partidos los hemos grabado Que los he jugado justo antes de hacer esta review Y los vais a poder ver Hemos grabado dos Porque en el primero nos han tirado el cable Y se me ha quedado un poco corto Aparte de que no haya participado mucho En el minuto 70 no han tirado el cable Y por eso he decidido jugar otro ¿Qué he hecho? ¿Cómo...? Algo he tocado Vale, aquí está Volvemos Alex Moreno 1.79 Bastante bien Para ser lateral funciona bien En game parece eso Parece un jugador de 1.80 Y en ese aspecto bastante bien Rendimiento Aquí, primera carencia Tiene alto en ataque Normal en defensa Aunque para un lateral Preferimos un normal alto Pero hay que decir que No me ha parecido que en defensa afloje No me ha parecido que suba al ataque Y luego defienda su prima Lo he visto bien posicionado Yo juego con los laterales Quedarse atrás Como ya he explicado En alguna review de mis tácticas Los laterales quedarse atrás Y así he jugado con él Y no me ha parecido que le pillaran la espalda Como por ejemplo Si me pasaba con Semedo El tiempo que lo estuve llevando Pierna buena derecha Y posición lateral derecho Obviamente Este es el cambio que nos trae Esto de Frish Que es una de las peores promociones Que yo recuerdo De FIFA Ultimate Team El menos en mi opinión Filigranas 3 Pierna mala 3 Quiere decir esto que No lo puedo poner en la izquierda Porque los pases largos No los va a fallar Va a tener muchas carencias O sea que lateral derecho Y tiene que jugar en la derecha Bueno Pasamos a los detalles del jugador Detalles de atributos Aquí vemos el ritmo Bastante bien 91 Perfecto Este con el estilo de química Que yo recomendaría Un ancla Pues ya subiría Y se nos quedaría bastante bien Subiría creo que son 5 puntos Si no recuerdo mal Y se nos quedaría Insisto ya En 97 de velocidad Y 94 de aceleración Siempre y cuando tengas 10 de química ¿Vale? Tiro Bueno En tiro hay bastante carencia Aparte que encima La media engaña Porque tiene 65 Pero claro Tiene 76 de penalti Que no nos va a servir mucho Y 79 de posicionamiento en ataque Que tampoco nos va a servir mucho Porque no un jugador con el que Vayamos a tirar desmarques Para que llegue al 1 contra 1 Puede servir en alguna acción Sobre todo cuando te meten presión Y pillas huecos Pero realmente Lo que nos sirve El tiro lejano Por un lateral Pero hay flojera Realmente tiro No tiene No es un jugador Con el que vayas a meter golazos Desde fuera del área Desde luego Pases Para ser lateral Está bastante bien Sobre todo porque aquí Nos pasa igual Que con el tiro La media engaña ¿Por qué? Porque tiene 81 de pases Pero los pases Que realmente importan Para él son la visión Que la tiene bien Los centros Que la tiene bien Y el pase corto Luego pase largo Y la precisión de falta No nos interesa La media de 81 La baja la precisión de falta Yo creo que es un jugador Que realmente Su media de pase Es 83-84 ¿Vale? Que está bastante bien Luego pasamos a su punto fuerte Para mí Que son los regates Este jugador Tiene mucha agilidad Es un jugador Como veis Tiene 92 De agilidad Tiene 86 de equilibrio 80 de anticipación Es un jugador Que se mueve muy bien Tiene bastante regate Tiene control En compostura Nos falla ¿Vale? La compostura Ya sabéis que es bastante importante En este FIFA Y aquí nos falla bastante Parece que alguna De las estadísticas De los parámetros Que tienen Lo han nerfeado bastante Para que el jugador No fuera tan Sabroso Tan apetecible Pasamos a la defensa No está mal Sobre todo Cuando Una vez que le pongamos Un ancla En defensa Se nos queda Bastante bien Pero bueno 87 de rabo 83 de entrada Está bastante bien 81 de intercepción Bastante bien Y capacidad defensiva 82 Está bien Insisto Con el ancla Todo nos va a arrastrar 90 O lo va a sobrepasar Y eso va a hacer Que el jugador En defensa Nos rinda Bastante bien Físico 78 Aquí viene otra De las carencias 70 De salto 70 ¿Qué significa? Pues que en los córner Cuando defendamos No nos va a aportar Gran cosa 99 de resistencia Es verdad que Durante los 90 minutos Del partido La barra verde Está a tope O prácticamente a tope Yo insisto Lo saco en el minuto 1 Que entre en el 4 O en el 5 Sabéis que tiene que salir Balón foro y tal Y me aguanta todo el partido Como si acabara De entrar al terreno De juego ¿Vale? Si lo usáis como carrilero Eso es bueno Porque al usarlo como carrilero Y ponerle para que sube Para que baje En equilibrado Los carrileros Se cansan bastante Y al tener 99 Nos va a aguantar Todo el partido ¿Vale? Cosa que por ejemplo Adama A mi no me lo ha aguantado Cuando lo usa como carrilero 71 de fuerza Ahí flojea ¿Eh? Con el ancla Nos va a subir algo Pero va a seguir muy lejos De donde debería estar Que es en 80 y algo Y 72 de agresividad Exactamente igual ¿Qué significa esto? Es un jugador Que corriendo hacia atrás Nos va a servir Porque tiene ritmo Que cuando Reciba el balón Dentro de su propia área Y tengas que girarte rápido Para sacarla y tal Nos va a servir Porque no es una grúa Se gira rápido Es un jugador Que tiene buen pase Que los triangulazos Nos los va a pegar bien Pero Si por ejemplo Sois ese tipo de jugador Que cuando nos están atacando Sacáis al lateral Para hacer presión Sabéis que muchas veces Hay ciertos rebotes Extraños Esos rebotes Este jugador No es el típico Como Mendy Mendy va al choc Y se la lleva Aquí nos falla un poco No que nos falle mucho Pero nos falla un poco En el tema Del cuerpeo En todos esos aspectos Nos va a fallar Un poco Porque no es top ¿Vale? Es un jugador Que para mi no es top Seguramente es el mejor Lateral derecho De la liga Santander Porque tampoco Hay muchas alternativas Ahí tenemos A Nava Tenemos a Kappa Y poco más Pero está lejos De otros jugadores Que están mucho más Dentro del meta Aunque este jugador Está dentro del meta Pero hay otros Que están bastante Por encima En mi humilde opinión Como son El que yo uso Que es Tavernier Que muchos Os habrá tocado En rojitos Porque era un jugador Que no tiene una media Excesivamente alta Aparte es barato Su If de 84 Está por unas 20 No sé si se habrá bajado Y este Alex Moreno Está en torno Entre 50 y 60 ¿Vale? Cuando yo grabé este vídeo Estaba en 55 Pero creo que va a seguir bajando Aunque ya ha dejado De salir en sobre Creo que va a seguir bajando Tavernier Walker Mukiele Atal Si tenéis una Ligue 1 Creo que están por encima de él Pero si tenéis una Santander O si os gusta el Betis O si os encaja un Español ahí Porque yo qué sé Porque tenéis a Hierro De central Porque tenéis a Ramos Por lo que sea Os va a venir bien Es un jugador Que no os va a hacer Que el equipo Tenga menos calidad Del que tiene Porque su posición La desempeña bastante bien Pero tampoco Va a ser ese plus No es ese lateral Con el que tú digas Me aguanta Hasta febrero No Creo que no Creo que Hay cosas mejores En este momento No es caro Insisto 55k Creo que no es caro Y creo que va a seguir bajando Como ya he dicho Así que es una opción Raco Fijaos que tiene Regate rápido Es que prácticamente Tiene Parámetros Casi que de un extremo A este jugador Con una carta Que le suba Los parámetros ofensivos Porque no tiene tiro Entraría bien como extremo Porque tiene buen pase Porque tiene mucho ritmo Y porque tiene regate Vale Parece Más un atacante Pero en defensa Tampoco va mal Insisto Lo hemos probado Dos partiditos Si queréis ver Cómo se comporta In game Pues Continuáis en el vídeo Y si no Pues nada Con esta review Yo creo que quizás Haya resolvido Haya resuelto Madre mía Haya resuelto Vuestras dudas Y aprovechamos Antes de poner los partidos Para recordaros Que Podéis suscribiros Dadle a la campanita Dadle like Todas esas mierdas Vale amigos Os dejo con los partidos Venga Adiós Bueno Vamos a ponerlo Por el tema de la química Va a entrar desde el banquillo Por lo menos en el minuto 1 Que es difícil Encontrarle hueco Con la plantilla Que tengo Vamos con la 4-4-2 Y va a ocupar Su posición de lateral Derecho Derecho Todavía no ha entrado en el campo. No os preocupéis que al final acabará entrando. Estoy hasta por tirarla afuera, estamos ya en el minuto 8 y ahí sigue el tabernero. ¡Uh, que fallo de taberné! Bueno, fallo mío. Bueno, ahí va Salei, a Zadei, a Alem Moreno. Ya lo tenemos en el campo. Insisto, yo cuando hago este tipo de review intento no buscarlo de forma excesiva. No por probar a un jugador creo que haya que buscarlo más. Porque entonces dejaría de tener sentido. Si yo digo, participa mucho en el juego. Claro, tocarte los cataprines si lo estoy buscando. Hay una especie de sombra rara, que no sé si se verá. Que no aprecio bien la línea de fondo donde hay sombra. No sé si veis en el córner. Cómo se observa que hay una especie de... Ven ahí, Volker. ¡Ay, qué lástima! Se iba solo. ¿A ver quién lo paraba? Joder, macho, con el rebote. Bien. Venga, vamos. Yo, los partidos que lo he probado anteriormente, siempre entrando en el descanso o alguno que lo he probado también entrando en el minuto uno. Ninguno como titular, ¿vale? Con diez de química. Es que no me entra y no me apetecía empezar a formar el follón para meterle química y tal. No tengo centrales de la liga, excepto a Baral y... Y lo ocupo con Mendy. Pero bueno, insisto. Las veces que lo he probado, pues... No me ha parecido. Ni bueno ni malo. No la típica lateral que tú digas... Insisto que participe mucho en el juego. Ahí veis. Veis que la línea no se... No sé. Noto un poco raro el campo. Será cosa mía. Y... Lo que estaba diciendo. Sí. Que no me ha parecido que participara en exceso. Pero tampoco me ha parecido que hiciera agua en defensa, ¿vale? Un jugador que tiene buen pase. Que... Que tiene buena... Buena talla. Fijaros ahí. 1'79. El pase, insisto, está bastante bien. En tiros no tiene, ¿vale? No va a aportar nada en tiros. Pero bueno, para un lateral tampoco es que preocupe. Tiene 3'3. Es decir, tiene que jugar a la derecha sí o sí. Porque a pie una cambiada no... No nos sirve. En fin. Un jugador que para los que tenéis liga, pues creo... Creo que sea el mejor lateral derecho de la... De la liga en este momento. Pero vamos, que no creo que sean ni mucho menos top, ¿vale? Pero bueno, quien tenga ahí algún jugador que... Jesús Nava tal, que esté ahí... Incluso Nava central, que lo estoy utilizando como lateral y tal. Pues creo que le puede dar también... Un buen uso. Un partido bastante disputado. Quizá ahora esté un poquito más arriba. Ahí me he equivocado. Me la he visto. He ido a probarlo ahí. Vale. A ver cómo se incorpora. No vuelvesela. Nah. Ahora quien baja. Mbappé. Menos más. Yo los laterales los tengo en... Para que se queden, ¿vale? Los tengo con quedarse atrás. Vamos. Como casi todo el mundo. Vale. Neymar es que me encanta. Yo... Es verdad que el año pasado era un abuso. Y todo el mundo coincidía que era la mejor carta oro. No icono. La mejor carta oro en su versión normal. Este año dicen que por detrás de Mbappé y de Ronaldo. Yo a Ronaldo solo lo he probado en Footdraft. Y sí que pienso que es buenísimo. No puedo decir que sea mejor o peor porque... En Footdraft pues tampoco lo haya probado en exceso. Pero respecto a Mbappé, yo me quedo con Neymar. Sinceramente. O sea, Mbappé es muy bueno. Pero es que yo... Neymar me da unas calidades impresionantes. Pero bueno. Estamos hablando de Alec Moreno, ¿eh? No de... A ver cómo va ahí. Bueno. Yo creo que más que mérito de Alec Moreno, ha sido de mérito de nuestro rival, ¿no? Sinceramente. Pues bueno. Como lateral derecho, un lateral muy sano. Que... Uff. Madre mía. Es el primer partido que juego esta tarde y estoy un poco espeso. Es que confío mucho en Mendy, tío. Esos pases ahí locos, imposibles. En Mendy hay muchas veces que... Que llega. O incluso que llega el defensa, pero Mendy lo embiste por detrás como un toro y se la quita. O sea, una... De locos, Mendy. De locos. De locos. Que mal lo he hecho, ¿no? Que mal lo he hecho. Bueno. Eh... Bajamos la otra vez a segunda. Porque... Estuvimos jugando en cooperativo y la verdad es que perdimos tres partidos seguidos. Muy mal. Muy mal. Además con un juego... Jugando bien. Pero... Defendiendo como el culo. Teníamos problemas de conexión principalmente a Ale. Y... Los jugadores era como que estaban descolocados. Y creo que si ganamos subimos a primera otra vez. Luego estuve jugando yo un rato solo, tal. Y creo que si ganamos subimos. Así que... Aparte de la review, que es interesante. Vamos a volver a primera. Que yo los jueves me gusta empezar... Estar en primera por el tema de las recompensas, ¿no? Que ya sabéis que en Rival no cuenta lo que hagáis entre semana. Os cuenta los puntos. Pero si el jueves estáis en primera. Aunque bajéis a quinta. Las recompensas son de primera división. ¿Vale? Igual que si estáis en segunda y subís a primera. Os jodéis que os dan las de primera. Por eso yo los jueves siempre intento estar en primera. Y luego a lo largo de la semana, pues... Como ya sabéis que me fluctúa un poco la conexión y tal. Pues si bajo no me importa mucho. El martes o mercados le pego un poco de caña y tal. Y subo. Que no tengo problemas en ese aspecto. Y si estoy en segunda, pues bueno. Tampoco pasa nada. ¿Estamos en segunda? Pues estamos en segunda. Pues semana pasada estábamos en primera. Hicimos rango 2 por 100 puntos. Creo que fue. Por 100 puntos. Me confié. Pensaba, vaya, ya... Ya no necesito más. Y... Y podía haber jugado alguno más en Rival. Y me confié, insisto, pensando que ya... Que ya tiene el rango 1 asegurado. No... 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 Me sirvió. Porque fui un poco tonto. Y esta semana hemos hecho casi 15.000 puntos. 14.700 y pico. Que eso en principio nos debe sobrar, ¿no? Pero... Joder. Qué mal lo he hecho, tío. Bueno, pues yo creo que ahora sí estamos nosotros dominando el rival. De hecho, apenas de una ocasión. Tampoco nosotros hemos tenido muchas. Pero... Bueno... El partido está siendo bastante flojo en líneas generales. Bueno, y... Fijaros, resistencia. Es verdad que... Bueno, entró al minuto 8. Pero bueno, está al 94. ¿Eh? Aguanta bastante bien. Es que claro, es que tiene 99 de resistencia. Es tremendo, ¿no? Es de locos, eh. Ahora mismo el jugador que mejor aguanta. ¿Hacemos algún cambio o qué? Nah. Tengo el equipo bien, lo tengo... Está el equipo sano. No necesitamos cambios. A ver si aguantamos la victoria. Subimos a primera. Ahí, mané. Ya he puesto presión, ¿no? A mí me gusta cuando me ponen presión. Yo sé que a muchos de vosotros os incomoda el tema de la presión. Pero... Está, ¿no? A mí me... Me gusta porque en esas situaciones... Eh... Aguanto bien. Y... Y ahí... Si consigues aguantar, es mucho más fácil pillar una contra y que acaben un gol. Ahí, dale. Es una de las cosas que le he visto. La falta de fuerza... Hace que esos rebotes tal... Creo que es su punto más flojo. Joder, qué mal, tío. Esa falta... Esa falta era necesaria. Esa jugada... Cuando yo veo que he metido en la pared... Si le puedo pegar la chaza, se lo pego. Porque además es raro que te saque tarjeta. Y era una jugada muy clara. Bueno, si tiras desde ahí, pues tira. Tira, amigo, tira. Fijaros cómo busca el lateral, eh. Parece que supiera que estamos probándolo. Insisto, no sé qué me pasa con este campo. Que no noto... No tengo las medidas de... Ahí en el lateral. Las noto súper raras. No, no sé. Ya me ha pasado dos o tres veces. Tengo la sensación de que es como... No, no sé. No sé explicarlo. ¿Como más estrecho o...? No lo sé. No lo sé. Bueno, eso era un paso del segundo palo el que tenía que haber hecho, ¿verdad? Entraba Rafa solo. ¡No entré fuera del juego! Aguanta. Vale, parada, ¿no? Vale, parada, ¿no? Bueno, pues nada. Sentenciamos. Además, creo que es posible que hasta se vire. Bueno, pues nada. Pues se ha pirado. Bueno. Bueno. La verdad es que no lo... No lo hemos visto mucho a Ale Moreno. Vamos a ver su rendimiento, su valoración. ¿Cómo se hacía esto? Vale. Valoración, pues 6,5. El más flojo, quizás porque ha entrado... Bueno, en papel, más flojo, 6,1. Y otros son 6,3. Pero no ha tirado puertas, prácticamente. Asistencia, pues 0. Tiro a puertas, 0. Va a ser completado, 7 de 7. Realidad es 2 de 7. O sea, muy mal. Centro completado, 0 de 0. Entra con éxito, 1 de 1. Bueno. No sé si que jugamos otro. Porque este, la verdad, es que creo que se ha quedado un poco corto. Va un poco lento, eh, los menús. Va un poquillo lento. Va un poquillo lento. Subimos, ¿verdad? Sí. Estábamos a 4 punticos. Vale. Bueno, pues vamos... Voy a hacer un corte, ¿vale? Mientras... Busco equipo y rival. Y jugamos otro. Vamos contra equipo. Santander. Equipo humilde. Bastante bien, bueno. Alem Moreno. Lo lleva como lateral. Así que lo vamos a poder... Vamos a poder hacerle la review en dos sentidos. ¿Eh? Ahora os diré si ese Alem Moreno... Para mi... Creo que se enfrenta contra Ralford, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, vamos a quitar de las tabernas. Tabernia. Me parece bastante mejor jugador que Alem Moreno. Más rápido con... Con lo que... Precisamente lo que le falta a Alem Moreno que físico, ¿no? Tabernia me parece mejor jugador que Alem Moreno. Si te interesa porque es Santander o porque... O porque es español, ¿no? O porque es del Beti. Mucho Beti, ole Beti, ole ole. Ole Beti, ole Beti, ole ole. Todos sabemos un poco del Beti. Espero que no haya nadie del Sevilla viendo el vídeo. Viva Beti y viva Sevilla, lógicamente. Viva Andalucía, en general, coño. Bueno, no sé lo que ha hecho Madrid. No sé qué es lo que ha buscado. Bueno, pues ya tenemos a Alem Moreno en el campo. Minuto 4. Es un jugador que tiene buena presencia. Qué rápido. Qué es ágil. Que tiene buen pase. Decidió un lateral de puñetera madre. Pero... Yo no considero que sea top. Pero claro, insisto. Si tenéis a Kappa. A Kappa el oro. Si tenéis a Carvajal. Si tenéis... Bueno, si tenéis a Sergi Roberto ni lo dudéis. Si tenéis ahí algún jugadorcillo que no lo tengáis con 10 de química. Porque no... Y os molesta un poco la química. En plan, que tengáis una Santander. Tengáis a Diego Carlos y Koundé, por ejemplo. Y tengáis algún jugador de la premia haciendo ahí alguna cosa rara. Pues también os viene bien. Porque es un jugador que ya estoy viendo que cumple muy bien. Que no es que diga... Me está restando. Suma. Suma. En mi equipo no me entra porque no uso Santander. Quitando a Balan y Mendy. Que ya sabemos que... Que hacen link verde. Y tampoco he tenido muchos jugadores de la Santander, eh. Sinceramente. Hostia. Que pelotazo. Y bueno. Ahora sí estamos en primera. Estamos probándolo ya en primera, eh. Antes estábamos a las puertas de primera. Y este sí es una prueba en primera. Ay, que fallo. Bueno, brazo de Modric. He defendido muy mal, eh. He defendido muy, muy mal. Un poco de empujón había ahí, ¿no? Me ha hecho penalti al principio. O sea, yo le he hecho la corqueta al jugador y me ha hecho penalti ahí. Y luego me ha hecho penalti con Tibú cuando ya llegaba tarde. Son cosas del FIFA. Esos penaltis raros que saca al portero y de repente... Incluso con ventaja. Bueno, ¿y por qué no salta la repetición, colega? Yo, tirando penalti, soy una calamidad, eh. Sinceramente. Que no, para adentro. ¡Para adentro, Neymarsito! Vamos. Segundo, ¿no? Que mete Neymar, creo. El primero creo que también ha sido suyo. Ya, insisto. Un jugador que me parece que es de loco. Dos veces lo mismo. ¿Dos veces lo mismo? ¿En serio? ¿En serio que me quieres hacer dos veces lo mismo? Y que encima es lo que te he hecho yo antes. Hay que tener más originalidad, eh. En la jugada. ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno, vamos a ver. Cada uno su posición. ¿Qué hacéis? ¡Qué descolocado! Estoy viendo el equipo. Rodrigo. Rodrigo, eres rápido, tío. Pero te enfrentas con el puto Mendy. A ver los triangulazos. Bueno. A mí lo que me molesta es cuando la tiran fuera. ¿Eh? Seguro que os pasa alguna vez. Cuando el pase es claro y de repente la tiras fuera. Seguro iba para lo de los mejores de la semana, ¿no? Pero bueno. No ha estado mal, eh. Ha sido una buena jugada de Neymarcito que insisto. Para mí es que, vamos. De todos los jugadores que he probado, para mí es el mejor. Porque yo es que disfruto con él. O sea, yo no soy bueno. Yo no reato bien. Pero con Neymar, fijaros. Es que te pones... ¡Ay! ¡Qué lástima! Te pones y, vamos. Es que no paras. Es de loco. Lo de Neymar... No, no. Ale, Ale. Que vaya Ale. Que vaya Ale. Un poco blando ahí, ¿no? Ha metido el pie pero como con miedo. Supongo que es culpa mía, pero... Pero vamos. ¡Ay! ¡Qué lástima! Tenemos hoy el cuarto. Bueno, amigos. Bueno, hoy a las 7, ya que estamos un poquito. Está esperando, pensando. Digo, Marte está. A ver si sacan algo chulo. Si sacan los totis ya. Si anuncian los totis, macho. Y no. Y no han sacado totis. Ya que estamos... Hablamos un poco de... De todo. Y no han sacado totis. Yo ya lo dije en un vídeo. Hablando un poco de mercado y tal. Que a mí lo de los totis ya me está volviendo a esta mosquina. Porque ya hay gurús que han dicho. No, salen tal día seguro. No sé qué. Pues seguramente. Seguramente. Yo he escuchado. Quien ha asegurado. O ha asegurado que iba a salir el lunes. Antes de Reyes. ¿Vale? O sea, sería el lunes que viene. Si no me equivoco. Y otros que para el lunes siguiente. Porque todos los años. Porque los gráficos. Porque no sé qué. Bueno. Yo digo. Que por ejemplo. Que es lo que dije en el vídeo. Que no podemos hablar con la certeza. Cuando con los... Swap. Con lo Icon Swap. Han hecho lo que les ha salido de las narices. Y han entrado en diciembre. Nos metimos en diciembre con lo Icon Swap. Varias semanas tarde. Cuando en FIFA 20. Si no recuerdo mal. Entraron en octubre. O sea. Que no puedo decir. Que porque el año pasado. Fue tal. Primero. Porque ha sido un año atípico. Por el tema del bicho este. Hijo puta. Del coronavirus. Va a ser un año muy atípico. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque no debería afectar mucho. Pero bueno. Y por qué sigue. Si no. Siéndolo. Sigue siendo un año atípico. En lo que a fútbol. A FIFA. Bueno. Me estoy relajando. Estoy hablando aquí. Y no estoy. Estoy un poco allá. Un poco a los filigraneros. Y lo que tenemos que hacer. Es matar el partido. Joder. Es que he dado un pase de tonto. Es que algunas veces. Yo digo. ¿Cómo puedo estar en primera? Si no tan malo como soy. Macho. Es que no me lo explico. O sea. Tremendé loco. El rival realmente ha llegado. Un par de veces así. Tirando en posiciones un poco extrañas. Pero. Realmente ha llegado una vez. Bueno. Tiro a puerta 3. Yo 5. Estamos. Me callo. Tampoco puedo decir nada. Creo que. Creo que hemos dominado. Que hemos jugado con mucha superioridad. Pero. Pero. Bueno. Va a poner a dropa. Por si alguno tiene interés en verlo. Es un tanque. Es una grúa. O sea. Quitar a maneras por dropa. Es poner una piedra en el camino. Sobre todo cuando Manet está todavía fresco. Pero bueno. Seguro que hay alguno que. Que va a hacer ilusión. Madre mía. Este dropa. La de goles que metió en el Chelsea. Era. Cuando pillaba a Madrid. O cuando pillaba a Barça. Era tremendo. La cantidad de juego. Lo que dependía del Chelsea. De que estuviera el bien. Que casi siempre estaba bien. Porque un jugador. Que era. Espectacular. Un delantero que. Que debería haber ganado mucho más. De lo. De lo que ganó. Con el Chelsea. Yo no sé si llegaba a ganar aquella Champions. No estoy seguro. Yo creo que él ya no estaba. Pero tampoco. Lo tengo muy claro. Pero vamos. Esas noches de Champions. Con dropa. Es que era tremendo. Defensa entera. Intentando. Pararlo. Y era. Una potencia descomunal. Tanto. Tanto si el equipo. Jugaba al ataque. Como si jugaba. En defensa. Si jugaba al pelotazo. Da igual. Da igual. Lo de dropa. Era tremendo. Más. Chelsea. Siempre ha tenido. Delanteros. Que influenciaban mucho. En su juego. ¿No? Porque. Que ese Sechenko. Cuando vino. Del. Del. Del Milan. Vaya. El penalti. Uno por otro. Aunque. Si Sechenko. Bueno. Fue el del Milan. Claro. Bueno. Pues esto ya. Se llama. Se un poco. Que más. Que yo. Tira una panenquica. Pues te la. Te la. En vainas. Amigo. Una panenca. Cuando va ganando. Y te quiere hacer un poco. El tonto. Pues bueno. Pero. Una panenca. Cuando va. Uno tres. Lo que tienes que hacer. Intentar. Remontar. Encima. Están jugando mejor que tú. Pues. Pues. Como que no. Como que no. Pero bueno. Lo de la panenca. Lo de siempre. Si lo metes. Queda bien. Pero si lo fallas. El fallo es tuyo. Qué mal. ¿No? Qué estoy haciendo. No nos han sentado bien los cambios. Hay que decirlo. Hemos empezado esta segunda parte. Mal. Hemos empezado muy mal. Pero. Vamos a ver si. Si nos centramos un poquito. A ver si nos centramos. Aparte que ya no nos queda en cambio. ¿Eh? Ah. Me he equivocado. Lo he visto tarde. Que su central estaba replegando. Estaba. Haciendo presión. Bueno. Vámonos. Es que Mendy contra Aido pues. No sé. No sé qué deciros. Ha sido una chilena ¿no? Jeje. Tírame otro. Parenca amigo. Bueno. Yo creo que me ha hecho falta ¿eh? Allá vi una puñalada. En todas reglas. Ahí la pegan en las corvas. La ciudad. Fruto de. De la humillación. Por ese gol de chilena. Bueno. Pues Alex Moreno. Insisto. A ver. Si os fijáis. Por ejemplo. Mendy. Ha hecho un par de jugadas. Que ha llegado hasta la línea de fondo. Los dos jugadores. Tienen. Eh. Que. Quedarse atrás. No es que Mendy. Sea más o sea menos tal. Pero. Bueno. Este Alex Moreno. Como sabéis. Tiene. Normal. Tiene alto en ataque. Y normal en defensa. Por lo que debería llegar. Hasta la línea de fondo. Y. ¿Qué queréis que os diga? No veo yo que llegue mucho. No veo yo que llegue mucho. Pero. De todas formas. Quizás. Si se probaran un poco más. Pues. Pero. No lo veo yo que. Ofensivamente aporte demasiado. Tabernier. Tampoco. Tampoco. Le veo mucha diferencia. En ese aspecto con Tabernier. Pero. Es verdad que Tabernier. Tiene. En defensa va bastante mejor. ¿No? Entonces pues. Es que el puto dama tío. Es que. Es que. Es que es. Adama. Yo. Bueno. Saltamos la repetición Que aunque no haya tirado la panenca Que la tengo guardada A mi no me gusta eso de A mi arriba está un poco No ha puteado con las pauses Ni con las repeticiones Ni con nada Entonces pues Le vamos a meter un saco y ya está Que mal lo he hecho ¿Os dais cuenta alguna vez De que mal hago las cosas De verdad Está un poco lejos ¿no? Algunas hemos enchufado Si habéis visto los vídeos de mejores goles Sabéis que algunas enchufamos Pero está un poco lejos ¿Verde? Nah, está lejos Estaba un poquito alejado Si le hubiera metido efecto Es que estaba lejos realmente Sé que a mi las faltas se me dan bien Pero no soy ningún especialista Bueno Bueno Ay que lástima Que lástima Joder Bueno chicos Voy a aprovechar Para pediros que os suscribáis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado la review La de Wijnaldum Ha tenido Una aceptación buenísima Buenísima Pediros que Insisto que os suscribáis De esas vainas Si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que Activéis la campanita Para que os pueda Por saco cada vez que saque un vídeo Que se lo digáis a vuestros amigos Y todas estas cosas Ya somos 50 en el canal Sé que no es mucho Somos muy pequeñitos Pero oye Es una ilusión que en tan poco tiempo Pues ya somos 50 Cooper a FIFA Ya cuando seamos 50.000 Os pondré nombres ¿No? Como estos de De Que Vaya Vaya Golicos Imaginar que ser del empate Se te va la pinza ¿Eh? Ese gol Se te va la pinza Con ese gol Bueno Y esa patada Y esa patada Inesperada Patada Que estoy un poco Ya haciendo un poco el tonto La verdad Bueno chicos Y le he dado pausa ahora Ahora que me ha metido presión Nos va a intimidar arriba ahora Dándole la pausa A ver si nos ponemos nerviosos Ay señor Bueno Pues nada chicos Insisto Si Si os ha gustado la review Un poco larga quizás Los dos partidos Nos pasó igual con la de Wijnaldum Que tratamos de jugar dos partidos Y también se nos Nos tiraron del cable en el primero Y tuvimos que jugar un segundo Lo ideal es un partidito Pero claro Es que En el partido anterior Creo que Alex Moreno Había participado poco Y por eso es por lo que hemos decidido Jugar este segundo partido De todas formas Pues bueno Realmente Con que veas el principio y tal Pues podía hacer una idea Mira un nervioso que me pongo Bueno pues tampoco Porque ha metido presión Yo no sé exactamente O que tenga el equipo muerto O Claro A ver Cuando os hagan esto tampoco Es que ha hecho cambios encima de todo En fin Cosas extrañas Bueno chicos Pues nada Hasta aquí la review Nos vemos próximamente En otro vídeo Un abrazo Y espero que El año acabe Lo mejor posible Venga Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo